Y este video es patrocinado por Dariangles Tour 2017 Compañía Anónima, donde cada viaje es una aventura. Moda Vela, te trae lo mejor para que luzcas fabulosa. Hola, hola, un saludo a todas esas personas que me están viendo. Yo soy Katy Tapalma y esto es Katy de Viajes, tu destino en un clic. Hoy me encuentro en la Plaza Francia de Altamira. Vamos a visitarla. Let's go. La Plaza Francia de Altamira El metro propio, mototaxi, taxi, autobuses, o la opción que yo utilicé, el metro. Que, como les he explicado en mis videos anteriores, depende de qué lado de la ciudad tú te encuentres, tomarás el metro en dirección Propatria o Palo Verde. Lo importante es que en este lugar te bajes en la estación Altamira y ya. Que ver, Plaza Francia de Altamira. Esta plaza, mejor conocida como Plaza Altamira, fue construida por el urbanista Don Luis Roche, quien adquirió la hacienda Las Dolores y parte de la hacienda El Paraíso en 1943 a los hermanos Branger y diseñada por el arquitecto Arnout Khan, quien fuera de origen turco que llegó a nuestras tierras huyendo de la guerra. La Plaza Francia de Altamira Entre el gobierno de Francia y el gobierno de Venezuela No lo sabía, ¿verdad? Pues sí, cuando se empezó a construir esta plaza, hubo un pequeño acuerdo entre ambos gobiernos, donde se decía que aquí iba a haber una plaza que se llamara Plaza Francia de Altamira. Y en Francia había una plaza que se llama Plaza Venezuela. Esta plaza fue construida en la década de los cuarenta y anteriormente a esto, esta zona eran unas haciendas agrícolas y que gracias a la visión futurista de Doche, esta pasó a ser un centro de atracción turística de la nueva urbanización Altamira. Altamira posee varios jardines a su alrededor con una vegetación muy propia de la zona. El obelisco de Altamira, símbolo del municipio de Chacao, es una construcción emblemática e interesante, ya que su objetivo principal era que esta fuera más alta que la Catedral de Caracas. Fue el primer obelisco del área metropolitana con unos cuarenta y cinco metros de altura aproximadamente. Recuerden que en aquella época no existían construcciones tan altas y de tanta envergadura, como lo es este obelisco. Es por eso que se volvió muy popular y la gente, sobre todo los de la alta sociedad de aquella época, venían a esta plaza a hacer sus paseos dominicales. La Delie, perdón por mi francés, no es muy bueno que se diga. En 1975, el gobierno francés cumplió con su parte del trato y construyó una plaza llamada Plaza Venezuela en la ciudad de París. Obviamente, a raíz de esto, el escultor francés Bernard Pagues en 1989 decidió construir una obra artística para conmemorar el Bicentenario de la Revolución Francesa en la Plaza Francia de Altamira. El Espejo de Agua Cuando esta plaza fue inaugurada, se hizo a lo grande, donde muchas personalidades se dieron cita. Y uno de sus atractivos fue el juego cromático del Espejo de Agua, con sus cincuenta metros de largo, el cual recomiendo mucho para hacer fotografías con ciertos efectos como la que están viendo en este momento. Es muy bueno. La Fuente de Agua es otra de las partes de esta plaza que te puedes disfrutar. Tiene una caída de agua bien particular, que da hacia una de las entradas de la estación del metro de Altamira, y donde anteriormente había un pequeño minicentro comercial. Actualmente, esta parte de la plaza no funciona de la misma forma por la situación actual del país, pero su construcción aún se puede admirar. El Amfiteatro se encuentra ubicado en la salida del centro sur de la estación del metro de Altamira, como parte de una extensión de esta plaza, donde sus escaleras te llevan a la parte interna de la estación del metro, y en el centro, rodeado de varios asientos de concreto, se encuentra una pequeña tarima hecha del mismo material donde se pueden realizar diversos eventos. Donde Comer en la Plaza Francia Altamira Alrededor de esta plaza, en las avenidas Luz Rocha, San Juan Bosco y Francisco Fajardo, se encuentran varios establecimientos de comida, que por ser semana radical, se encuentran cerrados. Pero también tienes la opción de lo que nosotros los venezolanos conocemos como los perros calenteros, que son esos pequeños puestos de comida donde puedes conseguir hamburguesas, perros calientes, entre otros. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube, comenten aquí abajo, regalenme un like, compartanlo, hagan lo que quieran, coman su narepa, y nos vemos en el próximo video. Suus, au vidacin, chao, goodbye. Y este video fue patrocinado por Dariangeles Tour 2017 Compañía Anónima, donde cada viaje es una aventura. Moda Vela, te trae lo mejor para que luzcas fabulosa.